bien ya creamos lo que es el modelo para agregar lo que es un cliente a nuestro sistema vamos a crear lo que es el el controlador correspondiente entonces vamos a copiar lo que es el modelo simplemente para modificarlo acá y hacerlo un poco más rápido entonces pegamos esta línea que copiamos y cerramos lo que son las llaves del controlador entonces recordemos que los controladores son públicos entonces colocamos acá public función el nombre va a ser agregar y un bajo controlador entonces acá lo modificamos controlador y vamos a quitarle acá lo que es esta variable porque este controlador pues no recibe parámetros parámetros perdón porque vamos a utilizar lo que es el método post y las variables son globales podemos utilizarlas en cualquier parte de nuestro código php y entonces ya tenemos el controlador lo que vamos a hacer ahorita es irnos a la a la vista del cliente es la que tenemos acá yo ahora tengo preparada la que vende en la plantilla que es para registrar lo que es un cliente es decir tenemos los datos personales y tenemos los datos de la cuenta que son parecidos a los del administrador donde tenemos lo que es el nombre de usuario contraseña a repetir contraseña el correo y el género que sea masculino o femenino tenemos los datos personales acá que puede variar también este formulario según los datos que ustedes quieran registrar entonces regresamos a la vista y tenemos que corregir la parte de del formulario es decir agregarle los atributos necesarios para poder enviar este formulario vía ajax como vemos de momento pues se encuentra vacío es decir la etiqueta form no tiene todos los atributos necesarios entonces lo vamos a hacer es vamos a abrir la vista de admin y un view punto php que es para registrar lo que es un administrador y vamos a copiar todos los atributos necesarios que tenemos acá para no estarlos escribiendo todo completo entonces vamos a pegárselos acá a la vista del cliente vamos a corregir primero lo que es el action es decir la ruta donde vamos a enviar los los datos recordemos que lo vamos a enviar al archivo cliente ajax punto php que se encuentra dentro de la carpeta ajax entonces corregimos acá el nombre es cliente ajax punto php el método siempre va a ser post no lo modificamos este formulario es para guardar entonces como yo le coloque save en la parte del javascript para mostrar uno u otro texto para las alertas entonces simplemente lo dejo en save la clase que es algo muy importante agregárselo en este caso se llama formulario ajax la que le colocamos al archivo javascript entonces si no recuerda vamos a abrirlo rápidamente acá lo tenemos como vemos la función maestra para enviar datos vía ajax que tenemos se llama formulario ajax vamos a ir acá a la vista del cliente en la parte de registrar entonces el autocomplete lo voy a dejar en off es decir para que cuando yo envíe lo que es un formulario no quede registrado y me aparezcan opciones cuando yo esté escribiendo el end type lo vamos a dejar acá este es un atributo que sirve para enviar lo que son archivos es decir si queremos enviar una imagen y no le agregamos lo que es este atributo pues no se van a poder enviar las imágenes entonces desde de momento pues da igual o no dejárselo simplemente pues hoy lo vamos a dejar pero también y recordemos que antes de cerrar lo que es la etiqueta form tenemos que colocar el div o cualquier elemento de sea un párrafo o un spam según lo manejen ustedes en este caso hemos venido trabajando con un div que tiene recordemos la clase respuesta ajax que es donde vamos a mostrar la respuesta de los datos que se han enviado entonces copiamos la clase para no equivocarnos y pegamos acá y listo entonces acá tenemos ya el div antes de la etiqueta de cierre del formulario para mostrar lo que es la alerta recuerden que es muy importante porque si no se le agregan lo que son las alertas no se van a mostrar entonces de momento acá tenemos ya todo el formulario listo como ven cada input pues tiene su su name como vemos acá este DNI reg este tiene nombre reg quiere decir registro apellido de registro y acá todos van con sus datos personales recordemos que el de la cuenta se guarda lo mismo datos que el formulario que teníamos de agregar lo que es un administrador si vamos al administrador vemos que tiene lo que son nombre de usuario contraseña repita contraseña email y el género y éste tiene aparte lo que es el nivel de privilegios entonces en el cliente tiene los mismos datos en la parte de los datos de los datos de la cuenta tiene el nombre de usuario contraseña repite contraseña el correo el género pero no aparece lo que es el privilegio porque porque todos los clientes van a tener lo que es el privilegio número 4 que ya sabemos que va a ser para clientes entonces recordemos que acá yo había registrado en la base de datos unos cuantos datos de forma manual entonces vamos a verlo rápidamente en la tabla cliente en la tabla cliente y acá lo tenemos tenemos un par de registros como lo observamos acá y en la tabla de la cuenta vamos a abrirla acá tenemos lo que son los datos recordemos que los privilegios de los administradores van desde el 1 hasta el 3 es decir el 1 tiene privilegios para todo para manipular todo el sistema el segundo sólo para registrar y actualizar y el número 3 recordemos que simplemente para registrar entonces vamos a dejar como el número 4 el nivel de privilegio de los clientes entonces vamos a regresar acá al sistema y vamos a continuar con la parte de registro de un cliente entonces vamos a a irnos acá a la parte del cliente ajax para irlo programando entonces primer paso que vamos a hacer es decirle acá en la condición que si estamos enviando cualquiera de los datos de acá para registrar lo que es un un cliente entonces pueda acceder acá a registrar lo que es el cliente entonces vamos a tomar un campo obligatorio por ejemplo el dni va a ser obligatorio para registrar lo que es un cliente entonces voy a copiar el name que trae lo que es ese input y le voy a decir que si la variable global post vamos a escribirlo acá en el índice dni viene definido pero acá se me ha olvidado voy a cortar todo esto que acabo de hacer preguntarle si viene definida entonces recordemos que lo manejamos con la función iset de php y dentro de los paréntesis de acá pues colocamos la variable global post la variable global post que trae el índice dni y un ray entonces si esa variable viene definida entonces quiere decir que si vamos a registrar lo que es un cliente entonces acá lo que vamos a hacer es incluir un record-once colocamos requiere once le vamos a decir que vamos a incluir lo que es el controlador entonces abrimos comillas y como este archivo que se llama cliente ajax vamos a ir a nuestro proyecto lo tenemos acá tenemos la carpeta ajax entonces está acá tenemos que regresar una carpeta atrás y entrar dentro de controladores para poder utilizarlo entonces para ello acá colocamos punto punto pleca y entramos dentro de la carpeta controladores entonces escribimos controladores controladores ahí lo tenemos y dentro de la carpeta controladores pues tenemos el archivo que se llama cliente controlador que es donde se encuentran los controladores del módulo de clientes bien entonces vamos a instanciar lo que es esa clase entonces voy a crear una nueva variable por ejemplo que se llama inst cliente que va a ser referencia a la instancia de cliente entonces vamos a decir que va a ser igual a new y usamos lo que es la clase la clase le colocamos acá lo tenemos cliente controlador entonces la copiamos la pegamos abrimos cerramos paréntesis y finalizamos con punto y coma entonces ya tenemos instanciado lo que es la clase ahora vamos a hacer una condición acá una condición simple para ver si vamos a registrar lo que es un cliente entonces vamos a ir utilizando los campos que son obligatorios de lo que es la parte de agregar un cliente entonces copiamos esto mismo y le vamos a decir si la variable global post en el índice dni y un red bien definido y vamos a colocar acá el símbolo de icon a person la variable global y set post pero vamos a tomar otro campo por ejemplo el nombre que va a ser algo obligatorio entonces si también viene definido pegamos y podemos ir colocando todos los campos que queramos acá que son obligatorios es decir si esos campos no vienen llenos entonces no se va a registrar lo que es el cliente entonces simplemente voy a colocar uno más ustedes pueden ponerle todos los que quieran en este caso voy a tomar también que el apellido va a ser obligatorio entonces voy a copiar lo que es el name de el formulario y lo pegamos y listo es decir si el dni viene definido el nombre y el apellido entonces quiere decir que si vamos a registrar ese cliente entonces acá dentro de la condición ya sabemos que vamos a imprimir con eco lo que nos devuelva la instancia recordemos que tenemos instanciado lo que es el la clase o el controlador entonces le vamos a decir que queremos utilizar con el símbolo de flecha lo que es la función agregar guión bajo cliente guión bajo controladora entonces lo copiamos hasta acá y lo pegamos listo finalizamos con punto y coma y hasta acá vamos a dejar de momento lo que es el archivo cliente aiax que lo hemos vinculado ya y con el controlador es decir hemos instanciado lo que es el controlador y si se va a hacer el registro de este cliente entonces utilizamos lo que es el controlador o la función agregar guión bajo cliente guión bajo controlador entonces como vemos acá pues yo tengo mis propios input este viene de la plantilla de los archivos base que están en patreón sólo para los que han colaborado con los tres dólares entonces usted está utilizando cualquier otra plantilla pues no hay problema ustedes van utilizando los inputs que tengan como vemos acá yo simplemente tengo voy a ver la parte de la vista mejor acá tenemos yo tengo el dni el nombre apellido el cargo ocupación el teléfono la dirección y recordemos que también esto va a ser igual que el que el administrador pero no vamos a colocar lo que es el privilegio acá porque por defecto se va a guardar como nivel 4 entonces ahorita ya hemos preparado el formulario y también hemos preparado lo que es el archivo cliente aiax para poder agregar lo que es un cliente a nuestro sistema no faltaría ya programar de lleno todo el código que vamos a utilizar para agregar lo que es un cliente entonces nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial donde vamos a continuar con el cliente perdón con el controlador para agregar lo que es un cliente